Alguna gente piensa que para tener éxito hay que tener suerte o que hay que ser bien inteligente. Yo prefiero un estudiante que venga a meter mano, que estudie, que se esfuerce, que sea aplicado y que no se quite. No importa el tiempo que nos tome, lo importante es llegar a la meta. No nos podemos quitar hasta llegar a la meta. Vamos por eso. Saludos, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy me encuentro con un ex alumno, con Kevin Torres, que está en el Army. En el Navy, en el Navy, Fernando. Tremendo, vamos a empezar el live. ¿Por qué estoy pensando Army? Esto es culpa de mi existente, no es culpa mía. ¡Está en el Navy! ¡Está en el Navy! Ok, pero nada, está en el ejército, en el Navy, y tuvimos un percance al principio del live, que lo mandaron a bajar, a hacer unos papeles, y él me escribió, y yo me asusté, y hice un live diciendo que se había cancelado, pero Kevin estaba dispuesto a conectarse de nuevo, y ya habíamos separado el día para esto. Y dije, pues, el que no lo vea, lo ve grabado. Este, cualquier pregunta que usted quiera hacerle a Kevin, la puedes ir enviando, y al final las vas haciendo. Y, ¿cómo se coordinó este live? Fue que alguien me dijo, mira, un ex alumno tuyo hizo un TikTok. Y ahí, pues, dije, pues, vamos a hacer el live. Este, Kevin, ¿todo bien? Todo bien, gracias a él. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, todo bien. ¿Y qué te tienen haciendo en el Navy? ¿Qué trabajo estás haciendo? Mi trabajo se llama, este, Seaman Park. Ese trabajo consta de que, pues, yo al principio, cuando fui para México, con mi regulador, yo no sabía qué es rey coger. Y él me dijo, ah, este, lo que vas a hacer es lo siguiente. Hay un rey que tú vas a trabajar todos los trabajos. Y el más que te guste, y si tú te destacas, pues, ese rey te lo van a dar. Pero tienes que destacarte full. Y eso fue lo que es coger. Ese rey, me voy a trabajar básicamente en todos los reyes. Perdón, agaté, te interrumpa. Eso también lo hizo el primo mío en el Coast Guard. No sé si es que en las dos ramas. Es lo mismo. Él está en el Coast Guard y él entró sin ningún trabajo y él hacía de todo. Y después le permitían cambiar el sexo. Interesante. Y eso, ¿te lo ofrecieron porque no sabía o él te lo ofreció a primera instancia? No, me ofrecieron porque no sabía qué coger, no sé de qué rey coger. Yo estaba bien confundido de lo que quería. De verdad ni sabía. Y en medio, ah, tengo este trabajo que vas a poder trabajarlo, pero si los primeros ocho meses, pues, a ver si van a ser bien duros. Pero como no tienen ningún rey, pues, van a ser los primeros ocho meses, van a ser fuertes. Pero después de los ocho meses, si tú te destacas y te reportas bien siempre, haces las cosas bien, te van a decir, te van a tomar como una oficina. Mira, este rey lo tengo disponible, te gustaría ir. Y él viene y me dice lo siguiente. Si tú quieres el rey, hay que firmar dos años más. Como que es un negocio, pero que quiera ser varios años en el Navy, como yo, pues, le conviene. Porque firmar dos años más y eres E4 automáticamente. Vamos a suponer que era un E2. Firmaste el contrato dos años más, eres E4 ya. Y ya tienes tu rey. ¿Contraste E2 y ya...? Yo entré a E1. E1. Y ya... Ahora mismo soy E2. Eres E2 y se supone que en dos años más estés E4. Me supone, cuando dije a mi rey. Ok. Eso está bueno. Es un nuevo programa que hizo el Navy. A veces hay gente que dice que quería ir para la universidad para entrar a E4 y eso. Y básicamente lo mismo que tú hubieras tenido en la universidad, pues, ya lo logras. It's good. It's good. Este... Y entonces, ¿cuánto tiempo llevas como tal en el Navy? Este... Llevo ocho meses. Ocho meses. Contando, buscan. Nice. Y entonces, según el video que vi en TikTok, es que tú habías cogido el asba... Te tomó seis intentos. Seis intentos. ¿Cuántos de esos intentos fueron conmigo? ¿Los seis fueron conmigo? ¿O fue... Antes de... Yo ayudo a la gente a pasar el asba. Él es un ex alumno, por si acaso alguien no sabe la historia completa. Yo me enteré que él cogió el asba varias veces y logró pasar. Y esto es algo que, por lo menos a mí, me motiva. Y me gustan estas historias porque a veces hay gente que se colga una vez y se rinden, ¿no? Se rinden. Eso es correcto. ¿Qué más persistencia? Pues mira, te voy a contarte mi historia. Pues yo desde chiquito, mi abuelo fue parte del Army. Y pues mi abuelo siempre le decía cuando era chiquito que quería ser militar. Siempre se lo decía. Y él siempre me decía como que me uniera a los marines o al Navy, que es algo diferente. Y yo siempre veía al marín como lo más alto y al Navy también. Pues él falleció cuando yo tenía 18 años. Yo ahora tengo 22. Y como que otra vez, como que ese sueño otra vez vivió en mí. Yo intenté la primera vez el asba sin ti. La primera vez tres veces. Intenté el asba y saqué un 8. Lo cogí con el Army, me recuerdo. No sé por qué lo comí con el Army. Y la segunda vez lo tomé, saqué un 18. Y estaba estudiando por YouTube. Y yo dije, coño, son 10 más. Pues estoy ahí cerca a la meta. Y la tercera vez lo intenté y caí un 8. Ok. Estaba frustrado y me dijeron, mira, este tipo se llama Fernando Cardona. Él es el que todo el mundo pasa el examen. Mi mejor amigo que está en los marines. Él había sacado un 32 en el asba. Se iba a ir para los marines. Pero él tomó el repaso contigo. Y de 32 sacó 70. Yo dije, antes, si él mejoró esa puntuación, yo puedo mejorarla. Y yo dije, ah, pues, fui con un testé y me apunté. Estoy en Chévere. Y estaba estudiando, pero como que no le metía mucho mano. Y estudiaba, pues, sí. Pensaba como que la magia iba a pasar porque sí. Y la cuarta vez, yo voy para mi trabajo. Me doy un papelito de que voy a tomar el examen. Necesito tres días libres. Y mi jefe me mira como que ya, antes, otra vez. Y cuando tomé el examen, saqué un 21. La cuarta vez. No es malo, otro día llega el trabajo. Y él me dice, ay, bendito, tú lo que sirves para tomar el asba y colgarte. Hay que reprobar. Y yo me quedé, oh, ok, ok. Yo me quedé como que con esa. Ni mi jefe piensa que iba a pasarlo. Nada, eso fue una motivación para mí. Yo estudié, pero estudié como se supone. Y la quinta vez, saqué 25. Y él viene y me hizo otra vez el comentario. Como que, mira, hay muchas personas que tienen un sueño, pero no a todo el mundo le cumple el sueño. Y yo, muchas personas tienen un sueño y lamentablemente no se les cumple. Y yo dije, pero es que yo no puedo vivir con el fracaso. Yo no podía vivir con ese fracaso. Así yo lo intenté mil veces y yo iba a seguir intentándolo. Y yo, literalmente, he trabajado de 12 de la tarde a 9 de la noche. Porque es verdad que sí se puede. Y lo que hacía era que me levantaba a las 6 de la mañana, me bañaba y comía rápido, ya como a las 6 y 40. Me ponía a estudiar. Y de 6 y 40 hasta las 10 y media, pues terminaba para vestirme e ir a trabajar. Llegaba al trabajo a las 12. Cuando salía del trabajo, que salía a las 9, llegaba a casa como a las 9 y 40 o 10 a veces a casa. Me bañaba y comía rápido, para ir a las 11 y 10 a estudiar. Y de 11 y 10 hasta las 2 y media de mañana. Yo dormía básicamente como 3 o 4 horas para poder pasar el examen. Y fue una motivación brutal, básicamente, porque nadie de todo el mundo decía que ni iba a poder pasarlo. Y cuando tomé el examen la última vez, la parte del World Knowledge, me recuerdo que esa parte es la más... Esa parte es la más importante, como tú siempre has dicho. Yo me recuerdo que iba a irse la mano, me estaba nervioso, estaba temblando, no sé por qué. Fui al baño de mes, me echaba con la cara. Dije, esta parte, si yo la paso, paso el examen. Porque la parte de matemática aritmétrica, yo estaba sólido. Yo estudié mucho. Y me recuerdo que el World Knowledge también estudié sólido. Y con el World Knowledge, me recuerdo, eran 25 palabras. Y esas 25 palabras, me recuerdo que 20 eran tuyas. Esas 25, 20 eran tuyas, me recuerdo. Y cuando pasé el examen, y me dan el score, bebió ese 48. A veces salen las lágrimas y todo. Yo dije, ya entra, al fin lo logré, gracias a Dios. Y como ya tenía el físico hecho, pues, porque supongo que el físico tú lo tomarás después. Pero mi reclutador bregó conmigo y me dijo, tú vas a tomar el físico antes para que veas que físicamente tú estás bien y puedas estudiar full. Para que cuando pases el examen, ya es listo. Y eso fue lo que hice. Y cuando el listé, pues yo dije, se puede. Porque tengo un amigo que sacó tres de lasbas. ¿Y le dijiste a la persona que te estaba diciendo que te gimiera? Ya, al otro día. Al otro día que me listé, fui a trabajar. Y yo fui con, con este, con este, por decirlo así, con este guillo como que va a hacer el examen. Y yo dije, mira, va a hacer el examen. Y se quedó, ah, en serio. Y me dijo, ah, pero tú vas a poder pasar el buque, porque tú estás como que bien flaquito. Yo pesaba 105 libras en ese momento. Ahora pesa 150. Y yo dije, seguro, vamos a pasarlo. Seguro que sí. Ah, ok. Pero tenía una cara de palmón, de palmón. Como que, ya, entre, lo pasó, lo pasó. Y me dio felicidades, felicidades. Pero se sorprendió al ver que lo pasé. Este, ahora la verdad, yo siempre digo a la gente que sí es bueno que tus amigos sepan que pasaste y eso. Pero ahora la verdad, todo lo que uno hace es para uno y para la familia cercana. No es nada ni para los amigos, ni para, digo, ni para... Se puede lograr. Se puede pasar. Mucha gente, tengo un amigo que sacó tres. Y es porque no estudia. Y está contigo. Y es porque él no estudia. ¿No ha pasado todavía? No, no ha pasado. Yo me desconecté absolutamente de las redes sociales. Me desconecté de todo. Si quieres, después me envías el nombre y apellido por el WhatsApp. Y yo le, yo chequeo. Porque a veces, a veces la gente se quita. A veces la gente se quita. Es cuestión de no quitarse. Se quita por completo. Y también, ayer mismo le comenté a una persona que me está recomendando personas. Y yo le dije, yo siempre le digo, la mayoría de la gente pasa. Pero si alguien va a donde ti y te dice, mira, tú me recomendaste a alguien y no pasé. Tú le dijiste que me digan, que me digan. Que me contacten, que me digan, que me dejen saber. Y vemos en que se cayeron. Es cuestión de seguir metiendo manos. Y cuando sacaste el 21, ¿no te dio con entrar a, no te ofrecieron el Flurry? Me ofrecieron el Flurry, pero no tenía, de la parte de Assembling Obvious, no tenía 54. Tenía 51. Ok. Y me dijeron. ¿Cómo se tiene el examen para la Assembling? Y me dijeron para el National Gal. Pero era bien difícil. Me sumió el nombre que me dijeron. ¿Quién es Cafor? Cafor, eso es mi mito. Cafor. Ya no lo escuchaba. Me dijeron el Cafor para el National Gal. Y por poco me metía. Por poco. Porque yo quería el Navy. Día uno que era Navy o marido. Sí, es cuestión de seguir intentando lograr la meta. Si tú fueses a decirme, además de... Si tú fueses a decirme, obviamente, tú empezaste con mis clases desde la cuarta B, ¿verdad? Desde la cuarta B. Ok, so cuarta, quinta y sexta. Desde la cuarta, la quinta y la última vez que lo pasaste, que fue la sexta. ¿Hubo algo diferente en cómo estudiaste o no? ¿Hubo? ¿Le dedicaste más tiempo? ¿Le diste más importancia a las palabras? ¿Qué hiciste diferente? Pues le di, primero le di más motivación. Eso es lo primero. Más motivación porque yo quería esto más que nadie. Y lo sigo diciendo. Esa era mi motivación número uno. La mente decía, yo quiero esto más que nadie. Muchas personas que no tienen este valor de poder intentarlo. Porque mucha gente me decía que yo era fracasado. Pero yo sé que yo soy frustrado. Puedo ser fracasado, pero no frustrado. Discúlpame, discúlpame, Kevin. Perdóname. Se me olvida siempre. Por favor, todas las personas que estén viendo esto, por favor, denle un share y un like. Uno no sabe a quién esto le puede ayudar a cambiar la vida. Alguien que estaba frustrado, que se quitó, que ya no tiene trabajo. Cualquier cosa. Esto le puede cambiar la vida. Por favor, like y share. Disculpa, Kevin, sigo. Tranquilo. Y pues yo decía, voy a ser fracasado, pero no frustrado. Y en mi mente yo no podía vivir como que de antes. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese pasado? La primera opción fue motivado. La segunda opción fueron las palabras. Yo antes cogía las palabras. Y me imagino que mucha gente lo hace. Que ve las palabras y se ponía como que a jugar. Le daba, le daba y jugaba. Y yo como que no le estudiaba. Como que no la apuntaba en un papelito y me la estudiaba. Yo sé que hay mucha gente obligada, de los que no han pasado el examen, que la ve, a la vez, así, y se pone a jugar con ella. Se pone a jugar con ella y eso no es estudiar. Yo lo que hacía era que me aprendía al día 25 palabras. Y era bien difícil porque eso te daba un dolor de cabeza. A mí me daba un dolor de cabeza porque la matemática aritmétrica ha hecho la manera que tú explicaste se me hizo bien fácil. No sé por qué, pero se me hacía súper fácil. La manera que tú explicaste, o era X2, esas cosas, se me hacían súper fácil. Sobre el problema de matemática aritmética, yo no tuve tanto problema. Era la parte de World Knowledge, que siempre sacaba un 25, que es súper bajito. Pero yo digo que más que le metí fue motivación y mucho más tiempo las palabras. Ok, que sacaste más tiempo, cambiaste la estrategia de estudiar, que antes solamente para escribir una website, sino que empezaste a escribirla, etc. Ahora yo estoy un poquito más, como yo digo, con las palabras. Yo le digo a la gente que no es aprenderte una definición. Ahora yo quiero que se aprendan más de una definición. Por ejemplo, hay una palabra que se llama neopotism. Neopotism es un favoritismo. Es un favoritismo. Pero tú no te puedes conformar con saberte una definición. Neopotism, tú vas ahora mismo a Google y te van a parecer 20. Entonces, puede venir como bias, bias es influencia. Entonces, es saber más de una palabra. Pero ya eso a ti no te preocupa, ya tú lo pasaste. Pero sí, te quería dejar saber también que si tienes compañeros que hablan inglés, ahora yo ayudo a la gente que habla inglés o español. Y también ayudo a la gente con el de Navy Officer. Que obviamente eso, después en el futuro, si tú tienes un bachillerato, lo quieres considerar. O algún colega, pues, ya para que sepan. Pues sí, esa es buena idea. Pero sí, sí, me alegro un montón. ¿Y cómo ha sido la transición a la vida militar? Pues ha sido bien diferente. Un cambio drástico. Completamente drástico. Yo sabía levantarme de súper temprano, de mucho antes. Yo siempre ha sido ejercicio en cuestiones, el puchoso. Buscan, fue difícil. Cuestión para mí por el inglés. Porque no sabía nada de inglés, entonces no entendía. Y me tuve muchos regalos. Si te hablan en inglés, tú tratas de responder inglés aunque sea pateado. Exactamente, pateado. Se burlaban de mí, pero es parte de búsqueda. Yo sabía que ellos lo hacían para uno cambiar. Pero soy una persona que hablaba mucho. Y el que dormía arriba mío, él hablaba español e inglés. Yo hablaba todo el tiempo con él y él me ayudaba con el inglés full. Y puedo decirte que en las 10 semanas que estuve en Buscan, aprendí demasiado inglés. Ya yo pude hablar con una conversación normal, con un muchacho en inglés. Con cualquiera puede hablar de inglés. Te expones a eso y no vas a tener miedo. Porque a veces la gente tiene miedo de que se van a reír de mí si hablo con acento, o si hablo, digo una palabra mal, en el ejército es normal que haya gente que no todo el mundo es natural born English speaker. Exactamente. Si tú supieras que yo ayudé a una muchacha que habla chino a pasar el examen. No habla español. Hablaba chino. Y inglés entendía más o menos. Pero pasó el APA, pero después no pudo pasar el... ¿Sabes qué me hablan? Pues no hablaba suficientemente inglés y la mandaron a coger clases de inglés. ¿Sabes qué no podía? Estuvo cogiendo clases de inglés dos o tres meses y... Pero pasó el APA. Sí, pasó el APA, pero tuvo que coger clases de inglés porque parece que ella estaba bien mala en el inglés. Porque mucha gente, los reclutadores, realmente no están súper fáciles, por lo que yo he visto. Te van a estar súper fáciles en la oficina. Y ellos se creen porque pasaron ese examen, van a pasar en el APA. Ah, ¿tú sí? ¿Escuchas? Porque el PRIT es súper fácil, sale una palabra en World Knowledge. Yo creo que era smart, que es leader. Esa palabra no te va a salir en el APA. Y muchas personas se deben llevar por el PRIT. Eso, mi consejo para esas personas es que no se deben llevar por el PRIT. Tienen que estudiar de verdad. Ah, sí, eso es así. Este... Dame un segundo. ¿Quieres ir mirando las preguntas o...? Sí, sí, sí. Lo tuviera. Vamos a mirar unas cuantas preguntas. Déjame ver si mi existente me las envió por si acaso. Ah, un segundito. No, no me ha enviado, pero está ahí. Yo tengo acá la página. Ok, lo que sucede es que, mira, yo ayudo a la gente a pasar el APA y él acaba de entrar al Navy hace ocho meses. No somos reclutadores ni expertos en... Si alguien me pregunta, porque vi que alguien preguntó... ¿Por qué esto se ve...? Dame un segundo, a ver si esto hay forma de verlo mejor. Ok. Es que estoy desde la computadora y se ve diferente. Sí, Fernan, Fernan, me voy a interrumpirte, Fernan. ¿Tú te recuerdas una vez que tú estabas en Puerto Rico y estabas en Devin Buster con tu hijo? Sí. Ah, ¿tú eras el que me saludó a tu hijo? Ah, ok. Él me saludó en Devin Buster cuando yo... Y él no me está teniendo en medio. Mi esposa quizás está viendo este Facebook Live y me va a meter en problemas. Yo estaba buscando a él como loco, porque no sabía dónde se había metido el nene mío en Devin Buster. Y yo estaba buscándole y le digo, mira, hablamos ahorita porque no encuentro al nene. Y estuve buscando, lo encontré, está todo bien, gracias a Dios. Pero sí, déjame... Voy a tener que mirar desde el celular, porque es que no... Tengo una laptop para el lado mío, pero el Facebook se ve raro. Déjame, porque sé que me están enviando comentarios. Ah, ok. Tengo aquí uno. Ok, pero había visto uno que quería hablar de eso. Déjame ver si lo encuentro. Un segundito. Ok. Me escribió alguien que dijo, estoy quitado. Pues ponte a estudiar, Jorge. Si eres ex alumno, ponte a estudiar. Espérate. ¿Ese es este Jorge? ¿Ese es Jorge? No sé si ese es el Jorge que habla mucho conmigo. Chequeo ahorita. Vamos a ver, aquí. Me está motivando a tomarlo. Mi inglés es básico y por eso no me ha dado la oportunidad. Jaliana, si necesitas ayuda, avísalo. Sabiel, que pasó el APA con 55 con nosotros. Leo Jiménez, lleva 12 años intentando pasar el APA y no lo ha podido pasar. Este, pues nada, aquí, Kevin no estuvo 12 años, pero tuvo 6 intentos y logró pasarlo. Estuvo 4 años. ¿4 años? 4 años. Y logró pasarlo. Este, Leida Torres, ¿es tu mamá? No, mi tía, mi tía. Mi tía, Leida Torres, escribió, este chico es mi orgullo. Y alguien dijo, el nene más lindo. Gracias. Ah, no sé yo, ok. Jaliana González, escribió que eras un nene lindo. Luchador, nunca seas lindo. Esa es tu mamá. Esa es tu mamá, ok. Este, Juan Carlos Sánchez. Hermano, muchas gracias por la motivación. La semana pasada yo reprobé el APA y estaba por arrepentirme, pero continué estudiando. Eso es lo importante, no quitarse. No quitarse. Ok, si alguien preguntó, ¿cada cuánto tiempo son los deploy del Navy? Pregunto porque estoy por firmar, ya pasé el APA y el físico. O sea, bien pregunta eso. ¿Tú tienes algún índice? Por lo que yo tengo entendido, son 6 meses de deployment, puede ser quizás 8 o 9, y 6 meses en tierra. Verán, 6 y 6. 6 y 6. Y hay trabajos que vas a deploy más que otros, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, un M.I., que son masterers, masterers básicamente es raro que vaya a deployment. Súper raro. Sí, o sea, bien. Mi recomendación es que esto todo depende de la persona. De la persona, básicamente. Habla bien con tu reclutador, oriéntate bien. Si tú quieres ir mucho a deploy, le preguntas qué trabajo, vas más a deploy. Y si tú quieres ir más a deploy, pregúntale qué trabajo, vas menos a deploy. Todo depende de la persona. Hay gente que quiere ir, pasear, ver el mundo y pues quieren los deploy, ¿verdad? Yo creo que cada rama tiene algo especial. Por ejemplo, para mí el Navy lo que ha sido especial es que si tú quieres viajar del mundo, pero si a ti no te molesta estar fuera de tu familia, pero quieres viajar el mundo, como supongo que tengo un amigo que ahora mismo no lleva ni un año en el Navy y está en España y viene para Japón ahora, que básicamente está viajando el mundo. Y eso es lo bueno, vas a viajar del mundo en el Navy, pero tiene su pro y su en contra. Lo malo es que vas a estar se alejando de tu familia, pero vas a viajar del mundo. Por eso fue que yo firmé el Navy, porque yo quiero viajar del mundo. Ahora mismo estoy en Japón y nunca pensé que iba a estar en Japón. Nice, nice. So, Sabiel, seis meses on, seis meses off, depende del trabajo y... Depende del trabajo. No, no. Toma, te estamos diciendo que todo lo que digamos aquí es experiencia que él ha vivido. No es, no estamos mirando las regulaciones ni nada. Para eso tendrías que hablar con un reclutador. Pero como le dijimos, habla con tu reclutador porque el tema oriental, ¿qué trabajo va a ser más a lo que tú estás buscando? Roberto Morales. Fernando, ¿cuál es la mejor manera para que alguien se comunique y solicite tu programa? Roberto, en este mismo Facebook que estás viendo en live, tú le escribes al inbox, le dice hola, para los repasos, mi asistente te va a enviar un link donde tú vas a ver un video de dos horas, no lo tienes que ver completo, puedes ver 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos por lo menos, 20 minutos. Y si te gusta, mañana mismo podemos comenzar. Hay plan de pago. Después que tú veas si te gusta, se coordina una llamada, te explican los detalles, cuánto dura, costo, qué pasa si no pasa. Pero eso no es la mentalidad, vamos a pasar. Yo diría, no es por ser guillado, de cada 16 personas, 13 pasan. Y los tres que no pasaron, los tres que no pasaron, lloramos un poquito, miramos la puntuación, miramos dónde se cayeron y seguimos. Pero nada, Roberto, no puedes escribir al inbox. Llamé Torres, si no me equivoco, él escribió, si no me equivoco, él escribió que también ya estaba, no me acuerdo cuánto tiempo dijiste que estaba, pero él también está, si no me equivoco en el Navy, Llamé Torres, cogió la clase con nosotros. Me pasa igual con el idioma, el struggle es real, escribió. Que también está teniendo dificultad con el idioma. Por casualidad a la vida, antes de que siga leyendo, ¿has conocido algún ex alumno ahí o no? Ex alumno tuyo, sí, una muchacha. ¿Una muchacha? ¿Te acuerdas el nombre? Se llama Rodríguez. Ah, pero es Isiad, Isiad Rodríguez, Isiad, Isiad. Creo que es ahí, me voy a buscarte rápido. Puedo salirme rápido aquí y buscarte aquí rápido. Dale, ah, te tiene que salir del... No, no, estoy aquí, estoy aquí, te digo cómo se llama ahora. Él me envía un mensaje. Rodríguez Ríos. Rodríguez Ríos, Isiad, ¿no? Yo creo que es Isiad. Se llama así, el número de bus, me buscó, le hablas de mí, la mejor, C de Cristian, ese de Sara, de toda la base. C, S, S, N, Rodríguez Ríos. Déjame ver si Isiad es Rodríguez Ríos. Sí, bueno, es que Isiad es Rodríguez. Es una muchacha. Ella también estuvo, si es la que estoy pensando que es, ella estuvo conmigo también bastante tiempo. Déjame ver si... Ella está aquí en Japón. ¿Era ella? Ah, qué fallo. Déjame ver si... Oye, Fernández, ¿y tienes competencia de repaso o no? Ah, pues sí, pero no queremos hablar mal de ninguno de ellos. No, tranquilo. Hay, 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 es lo que decir, hay otros repasos, este... Hay otros repasos, yo no soy el único que da repaso en el mundo, este, pero, este, lo que yo digo, si usted está considerando pagar un repaso, mira lo que ellos ofrecen, mira lo que yo ofrezco, y lo que mejor encaje contigo, hazlo. Este, hay gente... Lo que yo hice. Puede que le guste más como explico a una persona, y hay gente que puede que le guste más como explico yo. Pero siempre es importante que veas como explican, o que vean los reviews que tienen en Facebook. Yo tengo cinco estrellas en Facebook, yo he luchado por esas cinco estrellas, yo me fajo por leer un buen servicio, yo no estoy solo, yo tengo un equipo de trabajo. Hoy domingo, aunque yo, hoy los domingos son mi día libre, yo tenía asistentes contestando dudas a estudiantes, contestando los e-mails, las preguntas que envíen. Por ejemplo, si un estudiante no sabe hacer algo, un párrafo, no entiende por qué la tiene mala, él me envía la foto. Si mi asistente sabe explicarle, le explica, y si no sabe explicarle, coordina con el estudiante para mañana lunes, o el martes, o el miércoles, discutirlo en un live conmigo, en donde nos reunimos los estudiantes a estudiar en vivo, en vivo por Zoom. Exactamente. Pero que... También pueden hacer la prueba, lo que hice fue, hice lo que tú me dijiste, y también hice la prueba de preguntarle a todo el reclutador, una llamadita, llame a todo el reclutador que podía, llame a un tipo del Army, llame a un tipo del Army, mira, quiero poner el repaso, ¿con quién tú me recomiendas? Fernando Cardona. Ok. Llame al Cosgard, hice la prueba, vieron Fernando Cardona, llame al Navy, lo mismo Fernando Cardona, llame al Marine, lo mismo Fernando Cardona. Y como dije que eran cuatro, dije, vamos para allá. A mí no me gusta hablar mal de nadie, porque a mí no me gusta que alguien hablara mal de mí, pero en la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. Ya, miren lo que pasa en la gente, y claro, hay repasos buenos y repasos malos, hay otros repasos que no son malos, yo no considero que son malos, no voy a decir cuáles considero que son malos, pero hay otros que no son malos. Usted averigüe, busque, pregunte, busque en Facebook, y mire si están subiendo scores de estudiantes, mire todos los detalles, y usted decide, ahora mismo, a mí me gusta, a mí me gusta que yo, como pasó aquel día, yo le digo a mi esposa, yo le digo a mi esposa, a mí me gusta cuando voy a Puerto Rico, que estoy caminando por algún sitio, no es que soy una celebridad, pero de momento me saluda alguien, mira, yo cogí clases contigo, o mi hermano cogió clases contigo, y eso me hace sentir bien, me hace sentir bien, como aquel día que me viste en Diolos, qué curioso, yo le dije a mi esposa, un estudiante me habló, pero yo estaba en rush, yo no me acuerdo si le dije lo del nene. Yo te vi y le dije, a ver, yo quiero tomar el app, estoy tomando el app contigo, pero, y para mí se estaba, primero que lo día para mí se estaba en ese momento. Y tú me dices, no te quites, sigue estudiando. Y no te quitaste y lo lograste, que es lo importante. Déjame ver si hay algún otro comentario aquí, que me envolví, me envolví, y se me fue, la verdad es que sí lo veo. A ver si me existen, que me lo están viendo, yo creo, ok. Ok. Jacob Vicente pregunta algo, pero no sé si lo sepas contestar. ¿Qué dice él? Jacob Vicente pregunta, buenas noches, pregunto con todo respeto, ¿qué trabajos son muy try hard? Como que son muy difíciles. Sí, él dice, ¿qué trabajo tú has visto en el Navy? Que tú dices, pero eso, eso, es como algo que me diga a mí, armar algo, algo que tenga que ver con mecánica, para mí es try hard, porque yo no sé nada, este, de mecánica. Exactamente, es depender del trabajo, es básicamente depender del trabajo, pero hay un trabajo que se llama, yo creo que es un noob, no sé, un noob, que me recuerdo que ellos duermen como, como cuatro horas o tres, algo así es. Ah, mira, Fernan, quiero darle un consejo a la gente para que van para Buscan. ¿Cómo es? Quiero darle un consejo a la gente que van para Buscan. Ah, ok, ¿va a dar un consejo para los que van para Buscan? Mira, pues en Buscan te van a dar como que muchos trabajos, Fernan, por ejemplo, está el muchacho que le, por ejemplo en el Navy, que se llama Arpa, que es el líder, está el A-Rock, que es el que hace las canciones, está el Starbuck Watch, Four Watch, que son los que hacen los Watch, hay muchos trabajos en el, en Buscan. Me recuerdo que yo no me atrevía por, por mi inglés, yo nunca me atreví, y era un, este era el que alzaba la mano, lo cogía, y si lo hacías bien, pues te quedabas con el trabajo. Y de mi división, éramos 50, ahora una división chiquita, mayormente la división son de 90 personas, pues de esas 50 personas, 5 personas de E1, subieron a E3, automáticamente, por el trabajo que hicieron muy bien en Buscan. Sobre esas personas, que están en uno, mi consejo es que se atrevan, a todos los trabajos que tienen en Buscan, aunque sea difícil, o ciencias que no van a lograr, lo que lo intenten. Yo me arrepiento de no haberlo intentado, porque tenía miedo por el inglés. Y sabes que es de E1, E3 automático, que muchas personas quieren estudiar, para entrar a E3. Duro, duro. Este, y entonces, tú estás diciendo que alguien en Buscan puede subir de E1 a E3, si se desempeña bien. Por lo menos, en mi división, no sé por qué, o que nosotros nos ganamos, ¿sabes qué es el bodily flag? No, no, honestamente no. Ok, bodily flag significa que fuimos la mejor división, de todas las divisiones, que eso es por los puntos que pasan. No sé por qué, el mismo, el REC de nosotros, el que nos entrega, dijo que eso fue súper raro que pase, que fue algo imprevisto, básicamente lo suben más que un rango, como de 1 a E2, o de 2 a E3. Pero fue súper raro, que a todas esas cinco personas, la subieron de 1 a E3. Fue algo sumamente raro, mismo lo digo, que él nunca había visto eso, pero que pasó. No sé si es porque, fuimos bodily flag, que fuimos la mejor división, de verdad no tengo ni la menor idea, pero subieron de 1 a E3. Y eso está brutal, de que le suban de 1 a E3. Déjame mirar aquí algo. Que ahora sí logre ver los mensajes. Tenemos a Damián Fernando, que va para Bootcamp el 6 de julio. Ok. Alguien me dice que el mejor trabajo es el MA en el Bootcamp. ¿Es el Master at Orange o me equivoco? Eso es el que básicamente tiene que estar pendiente, por lo menos en mi edición era, creo que tiene que ser lo mismo en todo, que si hay una persona hablando, como que mira, no hable, el que cuando todo el mundo va a ver el baño, como cuando se ponen por secciones, como si ponen sección número 1, vaya al baño, está pendiente que cuando todos se vayan, llaman a la otra sección, básicamente es el que cuenta todo. Por lo menos en mi edición, ese no subió de rango. El que subió de rango fue... No sé, porque ese no me parece un trabajo muy bueno, porque creo que no le vas a caer bien a la gente. Exactamente, no le vas a caer bien a la gente. Para mí el mejor trabajo y el más difícil es el Polk Watch y el Stabble Watch. Es el Polk Watch. Y esa gente fueron los que subieron de rango de mi edición, fueron esos. Mira, tengo aquí alguien de la vieja escuela. Esta muchacha viajaba de Ponce a Bayamón, cuando yo estaba en Bayamón. Eso es cuando yo era presencial. Está en el Navy también, se llama Raíz. Ella de 19 sacó 71. Wow, de 19. Ella había cogido otros repasos antes de mí, pero sí. Wow, 19 a 71. Pero ella viajaba, yo me acuerdo que ella viajaba en esa longa. Esa longa. No sé si después se fue el pool online, porque el viaje estaba lejos, pero ella se daba la longa. Ella se daba la longa. Alguien me pregunta, tengo a Nat, que me pregunta que si es difícil entrar al Navy sin saber inglés. En mi opinión, no es difícil. Si tú tienes ganas de aprender, aprendes el inglés. Es cuestión de meter mano y si hay alguien que habla español, por lo menos yo siempre soy así. Si alguien habla español y yo sé que esa persona habla full inglés, yo me paso con él y él me habló con él y trató hablar con el inglés para que me ayude. Y siempre me va a escuchar de personas buenas. Por lo menos, yo di gracias a Dios en mi escuela fue lo mismo, contar con un boricua. Sí. Con alguien que te ayudara. Cuando no entendías algo, él te decía qué estaban diciendo. Porque mi profesor me recuerdo que me decía quien nací no es su primer lenguaje es el inglés. Y yo hice la mano y él me dijo necesitas un traductor para que te traduzca y yo puedo traerte yo le dije no, mi amigo al lado él me dijo que me va a ayudar. Y en verdad el muchacho me ayudó full, 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 full. Íbamos para el cuarto de él, estudiábamos juntos. Pero en la escuela hay que estudiar también en la escuela. Después de ver Fernando no piensen que después no es esto y hay que estudiar después. Yo estoy en proceso de ver si hago algo de inglés, pero yo soy bien perfeccionista. Si haces algo, hacerlo bien. Hacer una porquería no hago nada. Estoy en proceso de puede que me tome un año, puede que me tome dos, puede que me tome cinco meses, pero estamos en proceso de hacer algo para la gente que tiene problemas con el inglés. porque pasar el APA lo pasa cualquiera. O sea, que estudie, que estudie el inglés. Cualquiera que saque el tiempo puede aprender y mejorar el inglés. Es cuestión de sacar el tiempo. Como tú estabas haciendo allí, pues tú hablas, te asocias con gente que sepa inglés. Por lo menos, Puerto Rico tiene la ventaja que aunque tú no lo hables, la mayoría de la gente no entiende. Aunque tú no lo hables, tú entiendes muchas palabras. porque en vez de el inglés, todo, YouTube, ¿tú no ves YouTube en español? ¿O sí? No. Es como que estamos, yo le he dado clase a gente que viene de Colombia o de otros países latinos y ellos tienen más dificultad en el inglés porque no... En Boricua. No están expuestos a eso como el Boricua. Se supone, yo era maestro del Departamento de Educación, se supone que por, se supone que nosotros seamos un país bilingüe, se supone. Obviamente, pues, alguna gente son más bilingüe que otros, pero se supone que sí. Y te pregunto, ¿te vas a movilizar pronto, ¿verdad? ¿O te vas a quedar en Japón? Mi estación va a ser en Japón, pero mañana supone que vaya para deployment. ¿Para dónde? Para deployment, para Sasebo. Eso es Japón, como quieras, pero supone que vaya a deployment. ¿Seis meses o no sabes cuánto tiempo? Entiendo, como mi barco ya estaba anteriormente, quizás van a ser como cuatro meses, o ya mi barco lleva fuera dos meses. Ok. Ya son cuatro meses o quizás menos. Perfecto. Se supone. Y no estoy claro con algo, ¿ya tú escogiste el trabajo que quieres o no? Todavía, cuando llegue al barco, ahí voy a poder intentar todos los reyes que pueda. Ok, y te pregunto, entonces, como tal, como tal, tú no fuiste a una escuela que te entrenan para un trabajo porque no has cogido trabajo. Yo fui para una escuela que es básicamente lo que vamos a hacer en el barco. Ok. Porque nosotros no tenemos reyes. Y esa escuela dura exactamente tres semanas. Ok. Es una escuela súper corta. Es una escuela para que tengas una idea de hacer muchas cosas diferentes. Exactamente. Y entonces, cuando escojas la que te gusta de verdad, pues te van a volver a llevar a otra escuela sumo y otro. Se supone que sí. Se supone que así sea. Y lo bueno es que cuando tú cojas el rey, bueno, te van a decir, necesito que firmes dos años más y te damos el rey de tu trabajo. Ok. Súper bueno, en verdad, yo lo voy a firmar. Alguien preguntó, aunque creo que ya lo dijiste, alguien pregunta cuál es el mejor tip para aprender inglés en el BST. Basic training, así como que es eso, ¿verdad? Basic training. Basic training. El mejor tip para aprender inglés, es pasarte con un latino. Pasarte con un latino. Exactamente, que hable inglés. Y no, y hablar con esa persona de inglés, con el latino. No tratando de hablar tanto español. Bueno, voy a hablar español, pero no, yo trataba de no hablar tanto español. Con el latino que yo me pasaba, que era El Salvador. Yo hablaba con él, yo hablaba con el inglés y él me ayudaba. Para dormir, pues hablaba con el español y vacilábamos. Pero mayormente en busca, me ayudaba. Y básicamente los RDC, por lo menos en el Navy, como yo hice mi dificultad, ellos como que se ablandaban un poco, como que no me engañaban tanto como otras personas. Perfecto. Ok. Mira, me preguntan aquí algo que quizás tú sepas. ¿Tú pudiste escoger tu primera estación o no? Pues, me recuerdo el primer, fue el segundo día de buscar. Ahí me dieron a todo el mundo y dieron un dream list. Una lista de sueños ponen tres opciones. Me recuerdo que yo siempre quería ir para Japón. Yo puse primero Japón, segundo puse Hawái y tercero España. Yo dije, hay poca, poca probabilidad que me lo acepten. Lo dijeron. Pero no sé por qué, dos semanas antes de irme para, dos semanas antes de graduarme, me llamaron y me dijeron, este, Torre González, fui para allá, felicidades, te aceptamos tu dream list, me vas para Japón. Me dijeron, te vas a casar, tienes plan de casarte, yo le dije que no, tienes plan de casarte en el siguiente año. Yo le dije que no, me dijeron que perfecto. Tengo un papel y me dieron... ¿Tienes el amor de tu vida? No, tengo pareja, pero todavía... ¿Tienes que provocar estas decisiones tuyas? Tengo pareja, yo no tengo planes de casarte, todavía no. Yo creo que eso tiene que ser algo especial. Yo creo que eso es algo muy especial, creo que es algo como que algo bien lindo. Están aprendiendo mucho de él, yo lo puse en el hot seat y él desvió todo, lo arregló de una forma. Esas son buenas estrategias, buenas estrategias. ¿Qué edad tú tienes? 22 años. 22 años, perfecto. Siempre tengo gente que me dicen, ah, hubiera entrado los 19, hubiera entrado los 20, tú entraste en la edad perfecta. Yo digo que ese es el pedido que el plan de Dios es perfecto, uno entra a la edad que Dios necesite. Es una buena manera de verlo. Si hubiese entrado los 18, yo digo como que no tenía la madurez de muchas cosas, quizás económicamente no sabía ahorrar dinero, porque muchos médicos aquí se vuelven loco cuando cobran, lo que hacen el PBL. Algo que voy a decir, a veces, cuando yo conocí un reclutador del Air Force, se llamaba Olano, buena gente, él no sé en qué estado está ahora, pero hace como 5 años estaba en Puerto Rico, y él me dijo que había que ser un poco minimalist, en el sentido de que si tú sabes que en 4 o 5 años tú te vas a mover de lugar, no te vuelvas loco comprando muchas cosas, porque las vas a mover todas, no es que tú no te compres cosas, pero a veces yo conozco de gente que se compra un carro del año para estar pagando la mensualidad y tenerlo estacionado cuando saben que lo movieron para otro lado. Todo depende del trabajo, o te vas a comprar una casa de medio millón en Puerto Rico, si lo más probable te van a mandar en 2 años para otro estado. Hay que ser prudente, hay que ser prudente. inteligente también. Si compras una casa y después tu plan es alquilarla, pues es otro 20, mientras tú estás en otro estado, pues la tienes alquilada y eso. Hay que hacer dinero. Sí, pero me alegra, me alegra un montón que te vaya bien, de verdad, súper alegre. Déjame ver si hay alguna preguntita más allá de día, ¿verdad? Tú tienes que reportar. De día, son las son las las 10 y 24 de mañana. Ah, ok, si acá son las 9 y 24 de noche, yo son las 10 y 24 de mañana. Yo creo que es el lunes. Yo tengo estudiantes de Hawái, no creo que he tenido estudiantes de Japón. En Hawái es algo así virjado también, como 12 horas o algo así diferencial. Ese viaje fue muy horrible. ¿Cuánto es el vuelo? Más de 24 horas de Puerto Rico. Desde Puerto Rico y obviamente hiciste varias escalas. Sí, cuatro. Cuatro, ok. Pero de por qué salió un grupo de gente que todos se conocían, ¿no? No, fui yo solo porque yo estaba en vacaciones. Oh. Me dieron vacaciones y después me dije, después de vacaciones pues tenía que volver y cogí cuatro aviones. Ok. So, vamos a, si hay tres preguntas más, láncelos ahora para hacer tres preguntitas más y ir despidiendo. Seguro. Te tengo una interesante. Alguien me pregunta, ¿es normal ver gente con el máximo de edad enlistándose o solo chamacos? La mayoría de las veces es chamaco, pero es normal ver gente. ¿Viste alguien de 38 años, 37 años, 39 años? Vino de 35. ¿35 fue lo más? La book. Ok. El book de 35. ¿Pasó el book o no sabes? Sí, lo paso, lo paso, lo paso. La ventaja que, bueno, no ventaja, pero él no tenía que ser en los mismos tiempos que ustedes, ¿verdad? Para mí, para mí ventaja. No, para ti, porque tú no estás en el cuerpo de él. Es verdad, eso es correcto, es verdad, hay que verlo de esa manera. Yo corrí, yo normalmente cojo la milla, te voy a ser honesto, la milla, yo lo corro 5 millas o 6 millas, normal, pero yo veo un paso que es casi gateando, yo la hago a 12 minutos la milla, pero eso, eso es lo normal. Hice una competencia, cogí un 3K, un 5K, perdón, cogí un 5K que son 3.2 millas de la iglesia y había un muchacho que yo le quería ganar, al pastor de jóvenes yo quería ganarle y esa carrera la bajé en, creo que fueron 25 minutos, 40 segundos, 26 segundos, que la bajé como 8, 8.30 la milla más o menos. Yo nunca había cogido tanto, pero fue por, por, por que no me ganaron, por esto, pero, con motivación, me desvíe de todo, la cuestión es que los viejitos necesitamos ese break de coger un poco más lento. Sí, más tiempo. 35 años y pasó el buscado. Pasó el buscado súper, él lo pasó como, cómodo. Sí, sí, porque, ¿no sabes cuánto él tenía que bajar la milla? ¿Son dos millas que ustedes corren o milla y media? Milla y media, milla y media, la tenía que bajar como en 14 minutos, era algo bien, quedó gateando, algo bien fácil. ¿Tú la tenías que bajar en 12 o en 11? ¿La milla y media? Él la bajó, él la bajó, él la corrió en 11.40, me recuerdo. ¿Y tú cuánto la tenías que hacer? Yo, no, yo se corre, yo la corré en 10 minutos. Ok, ya, ok, él quiere humillar al mister, él quiere humillar al mister. Ya, a ver si hay otra aquí. Tengo aquí, ok, Marí Echevarría pregunta, ¿cuál fue el momento que tuviste más difícil? Si lo puedes compartir, si no quieres compartir. ¿El más difícil de buscar? ¿El momento más difícil? ¿El momento más difícil? Para mí, nada a pensar, eso es una buena pregunta. ¿El momento más difícil para mí en Buscam? Lo que piensas, el viernes me reuní con un reclutador súper buena gente en Florida, se llama Bobé, este, de, él era, él es del Army y estuve hablando con él y él me dijo que, él le da el teléfono a los que se van para, para Basic que lo llamaron dos muchachas y que estaban a punto de quitarse. Una de ellas decía que no podía porque extrañaban a las familias. No había empezado el Buscam como tal, ellos simplemente estaban esperando para empezar el training como tal y quería quitarse y él dijo no, espera una semana tú vas a ver que va a estar bien. Después, a las semanas ella lo llamó dándole las gracias o le escribió o se comunicó con él de alguna forma. No sé. Exacto. Ahora sí. Pues mira, para mí, yo nunca, bueno, yo extrañé a mi familia pero yo sabía lo que me estaba metiendo. en la parte de familia yo la extrañaba pero a mí era algo que se me hacía complicado como que si mi familia escribía cartas pues súper bien pero si no me escribía pues estaba bien porque yo sabía que yo sabía en qué yo me estaba metiendo. Si yo decía cuál es el momento más difícil para mí yo diría que fue acostumbrarse a la vida militar a no dormir mucho a literalmente tú me bañas con todo el mundo eso me hizo como medio complicado al principio pero después tú te acostumbras y comer lo que sea comer lo que sea pero hay mucha gente que se hace difícil en cuestión de la familia porque hay mucha gente que llora. Tú dirías a la mayoría de la gente que tú conoces familia 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 lo de no dormir y no comer bien o comer lo que te pongan de frente exactamente te ponen algo de frente eso es comértelo y ya tienes que sobrevivir. Tenemos la última pregunta y la pregunta John Smith yo me pregunto si este John Smith es el muchacho yo no sé si eres tú pero yo tenía un estudiante que no usaba el nombre en Facebook no quería que la gente supiera quién era no sé si es esa el nombre que se había inventado era John Smith me acuerdo de esto por Pocahontas yo me acuerdo de esto por Pocahontas pero nada él me pregunta por qué no Marines y me pregunta por qué no Marines y si el Navy explica básicamente porque tú estabas entre Navy y Marines sí Navy y Marines está bien ¿qué te hizo Navy y qué no te hizo este Marines? pues mira yo tengo tres mejores amigos de la infancia desde siempre uno de esos mejores amigos está en los Marines nosotros dos si quieren meter a la milicia pero están como que uno está acordando el examen uno está acordando de pasar el examen está contigo pero no estudia mucho y pues el de los Marines pues se metió él lleva un año más que yo se lleva un año y ocho meses y pues yo me iba a meterme a los Marines porque para mí los Marines son la rama más respetada esa es mi opinión ver un Marine para mí es como que tiene respeto esa es mi opinión lo sigo diciendo y yo me iba a meterme a los Marines pero yo dije ha hecho va a ser algo diferente porque si él está en los Marines y ya me contó su experiencia y para mí va a ser diferente experiencia pero yo quiero ser algo diferente ya no está en los Marines déjame ser diferente mi abuelo que en paz descansa está en el Army estuvo en el Army y me voy para el Navy y por eso fue mi decisión para irme a el Navy primera opción fue porque quería algo diferente y segunda opción quería viajar del mundo y fue la opción mejor que hice y no me arrepiento una buena una buena razón a ver si tengo gente que me pregunta me voy para esta me voy para esta ¿cuál es la mejor Fernando? yo siempre digo mira todas las opciones analiza las diferencias habla pero a la hora la verdad si alguien te dice ah está mejor o está mejor él ha estado en esa esa es su experiencia este pero nada me gustó esa razón déjame aquí me enviaron unas cuantas más déjame ver si veo algo aquí ok es que él no tiene hijos alguien me pregunta que si tiene hijos tiene problemas con el diploid tienes que ir tengo un amigo pongo una textura de un amigo mío de un amigo mío que fue el que me ayudó en la escuela él tiene dos nenas y va a tener un nene la su esposa está preñada su esposa está preñada y él lo que hizo él es como yo él no tiene él no tiene rey ah no rey ok no rey pero él lo que va a coger es Master Arms que esa policía militar va a hacer menos deploy va a hacer mucho menos deploy y eso fue lo que él está haciendo y está haciendo todo lo posible y lo entiendo que se lo van a dar porque se ha destacado y se lo van a dar y él lo hizo por su familia porque quiere estar con su familia cerca Juan básicamente ya él te dijo un trabajo Master Master es Master Arms no quiero decirlo sí Master Arms Master Army sobre ese trabajo él personalmente le han dicho que no vas tanto deploy pero habla con tu red ejecutador el que esté trabajando contigo y le explicas tu preocupación y que él te dé un listado de todos los trabajos que tenga menos posibilidad de irte este deploy pero a la hora la verdad uno firma y si te necesita tienes que irte pero va a haber unos que se van a ir más van a haber unos que se van a ir menos de verdad Kevin agradezco un montón antes de que terminemos quiero decirte algo a ti el pana tuyo o el amigo tuyo que está frustrado que no está estudiando mucho que no ha pasado que empezó clase conmigo me envías el nombre para yo escribir y le escribes tú seguro que sí seguro que sí le escribes tú te tira el medio del live se lo diga a Fernando ponte a estudiar pero nada lo mejor que hizo Dios fue un día detrás de otro a veces yo tengo gente que me han dicho mira perdí perdí los últimos dos meses no he hecho nada pues nada vamos a empezar desde hoy vamos a imaginar que empezamos hoy y hacemos esto esto y esto si alguien normalmente si alguien no sabe estudiar yo le digo mira empieza por aquí empieza por allá haz esto porque a veces hay gente que honestamente no tienen hábitos de estudio a veces hay gente que tienen que crear un hábito de estudio yo soy estructurado para el negocio y para el estudio pero hay que hay que hay que hacer un plan no es decir ah pues voy a estudiar en esta hora este día voy a hacer esto en esta hora este día voy a hacer esto y no se estructura este Kevin algo que quieras dejar algo que quieras dejar de saber a las personas antes de que terminemos que estudien que se motiven y estoy súper agradecido contigo Fernando me cambiaste la vida súper agradecido si te vuelvo a ver en el video tomamos un gatito no pero si en algún momento estás por Florida me avisas y nos encontramos nos tomamos un cafecito seguro agradecido Fernando agradecido pues nada agradezco su tiempo aunque el live se acabó si quieren y pueden denle un share eso se queda ahí alguien no puede ver grabado alguien preguntó por allá por el chat por el por el facebook chat que como podía ser para los repasos de nuevo toda persona que esté interesada simplemente escríbale al inbox ellos le envían un link con un video si te gusta como explico aclara unas dudas y podemos comenzar cuando ustedes quieran y nada gracias a las personas por su tiempo gracias a Kevin de verdad this is this is this is what motivates me to keep doing what I'm doing saber de casos así este y de verdad super agradecido Kevin un placer gracias por tu tiempo mi hermano seguro cuídate se me cuida mi gente gracias por todo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos